Son algunos de los primeros ucranianos que buscaron refugio en Canarias. Un año después ya son 4.359 los que han obtenido la protección temporal. Se trata de una directiva comunitaria que garantiza la atención inmediata con acceso a la sanidad, a la educación y ayudas en general. El acceso a una educación, una formación profesional y formación en el trabajo, incluso para menores de 18 años en las mismas condiciones de los nacionales del estado de acogida. Muchos salieron de sus casas asumiendo que no volverán porque casi la totalidad ya no tiene hogar al que regresar. Parte de las críticas que ha recibido la Unión Europea por la diferente forma de reaccionar entre los refugiados que vienen de los dos conflictos. Con uno se intentaba evitar o por lo menos limitar la acogida y en cambio con Ucrania ha habido un esfuerzo mucho mayor. El éxodo ucraniano es histórico, igual que histórica es esta guerra. El conflicto más relevante en Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El 63% de los acogidos son mujeres y el 37% hombres con un perfil femenino, una media de 31 años y estudios superiores universitarios, ellas son mayoría.